¿Tú lo tienes claro esto? Yo creo que lo tengo más fácil, ¿no? Estoy aquí sentada. Yo creo que más o menos toda la selección que ha habido, bueno, que la haya apalado, Alba, son muy referentes a nivel de ahora y antes. Ya, es que es muy fuerte. Claro, es que yo no... Bueno, podríamos empezar, no como referente mío de ídolo, porque tampoco no soy muy de idolatrar, pero sí que es verdad que yo había Ana Yñe, Rosa Castillo, luego estaba Betis Cebrián, Maya Valdemar obviamente fue la de mi generación un poco más mayor que empezó a ser el icono un poco de la selección. Pero es cierto que yo crecí queriendo ser la senior de mi club, porque no había ni tele ni nada y lo único que tenías tú de referente era pues las más mayores que tú, ¿no? De tu mismo equipo. Entonces, yo jugaba pensando que algún día llegaría ese señor, ¿no? El universitario, en ese caso. Y esa era mi meta. No había más allá, no había más mundo por descubrir. Con lo cual, pues mira, ahora pasan los años y en esto yo creo que sí que hemos cambiado, realmente. Porque al menos ellas tienen esta, ¿no? Hay estas imágenes, nos han visto por la tele, la selección española ha crecido un montón y bueno, y esto pues hace que las futuras generaciones, al menos con esta información, vengan. Pues yo creo que aprender, aprender de todo lo que te enseñan, de todo lo que puedes absorber de ellas para luego llevarlo a la pista. Sí, no sé, es que no es solo aprender en la pista, es aprender el estilo de vida de ser una jugadora de baloncesto, lo que conlleva viajar, esto, hacer entrevistas. Yo siempre digo que ser jugador no es solo hacer cosas en la pista, hay una cosa de que es componente humano, saber estar en un grupo, saber lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Esto creo que es súper importante y cuando eres joven, bueno, al menos yo era como, bueno, a ver, ¿no? Te he sido, a ver qué, ¿no? Y todo eso es nuevo para ti, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprender en el mundo del baloncesto, los entrenadores, todo, ¿no? Y aprender de todo es, bueno, parte del proceso de crecer y de formarte como persona también, ¿no? A ver, ha cambiado el todo, prácticamente. A nivel físico, a nivel de baloncesto puro y duro de pista, a nivel físico, yo creo que la mujer, igual que el hombre, ha hecho una evolución, que eso te permite muchas veces, pues, por ejemplo, estirar la carrera, que esto va a pasar, esto va a pasar, porque la gente es mejor físicamente y es mejor porque estamos más cuidadas, hay más información, tenemos mejores entrenadores físicos, nutricionistas, o sea, hay más información al respecto y hay más profesionalismo, yo lo digo, o sea, yo veo a las jóvenes y todas vienen del verano, yo venía de tres meses de tirar piedras a la playa y ellas vienen de haber trabajado con su entrenador, con sus planes, sus cosas, entonces ya ves que ellas tienen claro que hay un camino que es este y que si lo quieren coger está disponible y nosotras era sobre la marcha, lo que nos vayamos encontrando y haciéndolo a medida que avanzábamos. Ha cambiado esto, ha cambiado la información, ha cambiado el trato de los medios hacia nuestro deporte, bueno, pues prácticamente mucho. ¿Estamos acabados? No, o sea, quedan muchísimas cosas por hacer, pero al menos tengo la sensación de que realmente hemos avanzado, es que solo estos días aquí ya lo ves, o sea, estamos en otra onda, pero esto es nuevo y las que llegan se pensarán a lo mejor que esto tiene que ser así, pero que lo disfruten muchísimo porque merece la pena. Bueno, yo creo que la generación de oro que tuvo la selección, yo no me perdía ningún partido, era, bueno, estar... ¿Cómo que tuvo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver qué tuvo año pasado. ¿Qué tenemos? Exacto, todas. Qué bueno que tanto con los chicos como con las chicas yo me empecé a aficionar sobre todo al baloncesto por verlas a ella en la tele, por ver cómo disfrutaban, ver lo que transmitían, ¿no? y decir, yo también quiero estar ahí, quiero poder disfrutar de eso. Yo digo que yo creo que una de las virtudes que he tenido es la resistencia, o sea, estar aquí, la presencia, la longevidad de mi carrera. Obviamente hemos conseguido muchas cosas, pero una de las cosas que yo quiero pensar es que yo he estado aquí, he estado empujando, 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 he formado parte de todo esto y que cuando se acabe, cuando mi vida deportiva se acabe, pues espero que haya una base importante de cosas, de valores, de maneras de entender el baloncesto que hayan quedado. Pero vamos, más allá de esto, no tengo otras pretensiones. Lo que pasa es que esto es algo que yo le he puesto muchos años de mi vida, mucho amor y mucha pasión y espero que siga para adelante. Gracias.